hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo al mundo de los relojes puesto canal de relojes en youtube y bueno como estáis viendo y podéis imaginar pues el vídeo iba de relojes vintage para los que me conocéis de más tiempo lo he dicho alguna vez y si no pues lo digo ahora no no son de mí de mi agrado aunque aprecio enormemente muchas de estas piezas pero pues eso no son relojes de mi agrado y tampoco entiendo entiendo mucho de ellos así que en este vídeo voy a necesitar de vuestra ayuda que en el apartado de comentarios me deis toda la información que que yo no sepa la que podáis aportar para aprender todos todos los días aprendemos algo nuevo y es lo bonito de esto y de esta comunidad y bueno yo voy a intentar presentaros ahora presentar un reloj en concreto y luego lo vamos a comparar con otro de la colección porque este este no es mío y este si es de mi colección privada y si que ha salido tiene su reseña en el canal en los inicios del canal y luego pues ha salido alguna vez en algún recopilatorio de relojes vale se trata de dos relojes de oro de la década de los 50 a 60 más o menos tampoco sabemos la fecha exacta yo por lo menos no lo sé por eso os pido os pido vuestra ayuda en los comentarios y pues de dos marcas pues legendarias y de lujo como es zenith que es este y este long longines o longin como queráis llamarlo y vamos a proceder a ver el longines o longin mirad este reloj ahora mismo está parado ahí lo veis vamos a darle un poquito de de cuerda para que empiece a mover la verdad que es una auténtica maravilla ver que estos relojes con tantos años siguen siguen funcionando ahora son los relojes hay que tener mucho cuidado con ellos que son delicados que hay que cuidarlos mucho pero ahí veis que ya está funcionando pues bueno este este longines pues es un me lo ha prestado el el abuelo de mi mujer pertenece a a él y creo si no recuerdo mal que fue el regalo de de su boda es el abuelo de mi mujer como digo y por tanto el bisabuelo de mi hija y el hombre pues ya tiene sus 84 años más o menos creo que tiene y nada pues el hombre está muy bien le pedí ya conocía este reloj me lo había enseñado muchas veces y le pedí por favor que si me lo voy a dejar prestado para para hacer un vídeo vintage ya que el canal sabéis que no tocamos el tema vintage por lo mismo porque ni entiendo de estos relojes ni ni tampoco tengo tengo piezas para mostrarlos independientemente del zenith que está en colección que ahora lo veremos para los que no lo conozcáis y bueno pues este creo que es como digo es el regalo de boda el reloj de su boda y pues es un longines como digo de oro con caja de oro aquí lo estáis viendo el color del oro bueno ya está un poquito tan estropeado el color del oro pues va a variar pues dependiendo de cómo lo tengamos guardado el tiempo que tenga pero en aquella época pues era oro amarillo ahora ya se utilizan otros colores de oro oro rosa normalmente está más extendido ahora pero rosa a mí personalmente también me gusta más pero bueno entonces era el solo amarillo lo que 18 kilates de lo que estamos en lo que estamos hablando y pues tenemos un diámetro de caja de 37 milímetros pues acorde un poquito con ahí con aquella época incluso grande para aquella época estamos hablando de como se ha dicho entre los años 50 60 más o menos la década de los 50 los 60 este creo que aproximadamente el año de fabricación es de 1957 el modelo es flagship como ahí podéis ver encima del segundero que tenemos ubicado a las seis es un smart second también muy habitual en relojes de aquella época aunque hoy en día también se sigue utilizando y bueno pues en el que como os he dicho tenemos un diámetro de caja de 37 milímetros un grosor de 98 milímetros eran relojes también muy delgados ahí lo veis el cristal pues es un cristal de plexi también lo habitual de la aquella época el color de la esfera es una esfera champán color champán pues ahí pues entre color champán blanco plateado no sabemos tampoco y además el paso del tiempo pues seguro que ha cambiado el color el color original pero una esfera muy limpia con el con el logotipo como veis y el nombre de la marca debajo de las 12 y pues ahí también tenéis el modelo flagship y el segundero en las zonas en la zona inferior tenemos índices aplicados en su gran mayoría de la esfera y números arábigos a las 12 las 3 y las 9 todos aplicados también en oro al igual que las que las agujas que las manecillas y también la manecilla de del segundero ahí tenemos marcados también en en la parte externa de la esfera los minutos con esa especie de índices de índices de 5 en 5 y aquí sí que no veo por ningún lado la leyenda de suite mate en este caso y bueno pues sus misel estos relojes pues entonces no se trabajaba ni pulidos ni cepillados de estos todos era oro pulido y aquí tenemos por la parte lateral la corona que creo que viene grabada no he utilizado la lupa pero creo que sí que viene grabada que pone longines es su corona original y sobre el calibre si no me equivoco si no me equivoco porque hay muchísimos modelos de aquella época que se parecen mucho y muchísimos modelos pero creo que es el calibre 30 l un calibre de 17 joyas mecánico es un reloj a cuerda en este caso vale y pues aquí tenemos su correa que no es su correa original su correa original era una correa de piel de vaca y pues bueno la correa así que sí que haría falta cambiarla porque está muy estropeada y en este caso pues si pusiéramos una correa ahora veremos en el zenith una ponemos una correa nueva y el reloj pues gana muchísimo en aspecto el reloj general está bien cuidado algún arañacito en el plexi que no habría problemas en dejarlo un poquito un poquito quitarle esos rayones como ya sabéis ahí lo veis también fijaros con él el cristal el plexi abombado típico también de la época y bueno como digo pues el reloj en general pues está bien conservado para el tiempo que tiene y ahí lo veis que sigue funcionando perfectamente este sí es un reloj que ha tenido que tiene una vez al año su mantenimiento el abuelo de mujer lo le tiene es un reloj muy especial para él y le tiene un valor sentimental muy fuerte para él y pues una vez al año creo que lo lleva el relojero para que eche un vistazo y le haga un mantenimiento pero bueno es un reloj que prácticamente no utiliza y en algún momento que le cambiaron la correa pues le pusieron esta hebilla que esta hebilla no es la suya si os dais cuenta se está poniendo fea no es de oro obviamente y posiblemente quizás no lo sé por eso dios os pido ayuda y que vosotros me digáis todas estas cosas que yo no sé se supone que la original debería de ser de oro también y si es así pues en algún cambio de correa pues se la se la cambiaron y se la se la quedaron le dieron el el pego pero bueno no estoy seguro de si si la hebilla sería de oro no yo imagino que sí y nada pues este es el el longines ya con muchos años a su a su espalda y bueno en muñeca pues mira cómo quedaría no desentona mucho porque es un 37 milímetros que hoy en día ya sabéis que está están volviendo los tamaños muy comedidos y bueno pues fijaros cómo queda no queda más un reloj muy elegante y para los que os gusta el tema vintage pues muy bonito muy bonito este longines y vamos a pasar yo digo cualquier información que tengáis o cualquier cosa que queráis decir dejármela en el apartado de comentarios vale vamos a pasar a ver el zenith este pues si lo conozco un poquito más aunque ya os digo no tengo mucha información pues la historia de este reloj es el reloj de mi padre lo heredé de mi padre ya fallecido por desgracia en octubre era cuatro años que falleció y este es un reloj que se compró hace muchísimos años también pues más o menos de la de la época de longines más de 50 años tiene y pues éste originariamente venía con su con su correa de tipo milanesa también totalmente en oro de 18 kilates ahí veis que también en la caja toda vaina es de oro y lo veis pues también con el paso del tiempo pues este reloj estuvo muchos años parado guardado en un cajón y bueno pues también necesito de una reparación y no termina de ir bien es un reloj que yo prácticamente no me pongo pero sí que me gusta tenerlo ahí porque es un tiene un valor sentimental muy grande para mí y sí que lo utilizaba alguna vez pero ya os digo como tampoco atrasa 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 bastante la hora y entonces pues no suelo utilizarlo pero también porque no quiero no quiero que se estropee en este caso se le cambió el plexi porque estaba hecho polvo y la corona y la tija también se habían oxidado y se le cambió ahí veis la corona que creo que si me la pusieron de oro pero no es la suya original la suya original la tengo guardada donde venía grabado el logotipo de la marca zeny y me pusieron me colocaron esta y lo que hice también fue poder poner una correa no no llevaba correa porque la milanesa se vendió se había roto y mi padre pues la vendió y luego pues se quedó se quedó sin correa parado en un cajón pues yo creo que más de 20 o 25 años y entonces pues yo le coloqué esta correa de piel una correa de piel genuina hecha aquí en españa y fijaros pues cómo cambia el estado del reloj se le se le cambió el plexi se le puso una correa nueva se limpió también un poquito la esfera o la esfera igual un color achampanado plateado como queráis llamarle tiene algunos algunas cositas pues por por él algunas circunstancias dentro al igual que el que el longines pero bueno para un reloj de tantos años pues está bastante bien conservado también en este caso en lo en longines no lleva fechador el zenith sí que lo lleva aquí lo veis entre las cuatro y las cinco ahí con fondo blanco y luego y el número del mes en negro y pues ahí veis también los índices en este caso no lleva ningún tipo de número son índices aplicados pues pues también al igual que las manecillas ahí veis el segundero en este caso sí que nos pone su email ahí abajo lo pasa al cristal como también es abombado el plexi fijaros pues nos cuesta más trabajo verlo y la cámara prácticamente no lo coge pero ahí veis ahí se ve un poquito la descripción de su email las agujas son muy parecidas a la de a las del a la de los jeans pues en este caso ahora mismo pues no sé cómo como la nombraría el tipo alfa no recuerdo claro que es un vídeo hace poco pero no recuerda a mí más él son unas unas manecillas que ahora no se utilizan tanto son diferentes pero bueno hay una especie de tipo lanza al igual que las de longines las de longines son más terminadas en punta más afiladas no recuerdo ahora mismo si eran tipo alfa o no lo recuerdo no lo recuerdo me lo recordáis en comentarios fijaros la diferencia de tamaño de un 37 como es el longines y el zenith si no me equivoco es un 34 34 milímetros de diámetro de caja el calibre el zenith estado buscando en algún momento del tiempo que lo tengo encontré creo que el modelo pero ha hecho una búsqueda un poquito rápida y no ha dado con el modelo exacto no creo pero creo que el calibre se trata un calibre en este caso automático vale ahí lo veis que debajo de lo que serían las 12 tiene la estrella típica de zenith también en en oro y debajo de la palabra zenith pues la palabra automático en este caso ya es un movimiento automático y el calibre pues tiene que ser algo a un 25 62 pc o un 25 52 o algo así pero no estoy seguro no estoy seguro cuál es el calibre exacto exacto de este reloj también tenéis ahí entre los entre los marcadores de las horas en los marcadores de los minutos más o menos igual que en el que en el longines y pues bueno el grosor que tiene pues son 10 milímetros también pues bueno pues relojes delgaditos aunque aquí el plexi aumenta mucho el grosor pero son relojes delgados ahí su su número pues un número de serie o algo así y la distancia entre asas pues ahí veis que es una correa de 18 de 18 milímetros posiblemente sea más o menos la misma que en el longines ahí veis que no tiene el mismo tono de color pero es por lo que os digo depende como esté guardado él el reloj el oro pues puede cambiar de color incluso alguna vez se vuelve color como tirándolo rosa o bronce depende de mucho el oro de donde se esté guardado de la temperatura y de todo eso además estos relojes para limpiar lo que es el oro puede ser muy complicado lo mejor es mantenerlo lo más lo más cuidados posible no darle mucha mucha guerra porque esos relojes sensibles ya con muchos años a sus espaldas y bueno ahí y por lo menos pues ahí veis que siguen funcionando y es una gozada verlos verlos funcionar en este caso bueno una correa pues eso una correa típica de cualquier relojero la puse un relojero y me colocó la hebilla que era un poquito dorada aunque se le ha ido ya un poquito el color pero bueno le queda muy bien y el reloj pues se queda no como nuevo pero con muy 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 buen estado y a este a este longines pues le hace falta un cambio de correa cualquier relojero si no queremos estar dando vueltas en aliexpress ni por ningún lado pues en un relojero por 10 12 euros pues le ponemos una correa que nos guste pues le pondríamos un estilo a ésta en este color así en estos tonos marrones o alguna negra eso ya depende de los gustos así que bueno pues parte parte de la historia relojera mundial dos grandes marcas longines y zenith de la década de los 50 60 un calibre mecánico a cuerda y un calibre automático vale no los hemos manipulado pues éste pues en la primera posición ahí lo veis como será remonte manual si sacamos la corona obviamente no tiene parada de segundero ahí veis que el segundero sigue funcionando y bueno y a pesar de todos los años que tiene pues el tacto es muy bueno parece mentira que en un reloj con tantos años siga 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 teniendo este tacto se hacían las cosas muy bien y marcas de prestigio pues ahí lo tenéis ahí sigue funcionando y en este y en este otro caso el del zenith ahí oís como se escucha el remonte manual en una primera posición bueno en la segunda posición ha saltado no tengo sensibilidad con los guantes pues aquí moveríamos las manecillas para cambiar la hora igual muy buen tacto ves que tampoco tiene parada de el segundero obviamente y en la primera posición si logró colocarlo me voy a quitar el guante porque no logro encontrar la sensibilidad para cambiar lo que es la fecha para que lo veáis vamos a ver ahí está ya sacado pues no logro y el caso que lo estuve lo estaba manipulando antes iba perfectamente pero no logro que quede pues son estas cosas que pasa con este tipo de relojes que cualquier cosita bueno pues ya pues tienen unos muchos años y pues cuesta trabajo no sé si es porque tiene demasiada carga hemos dado demasiada carga pero no puedo cambiar ahora mismo la fecha pero bueno funcionar funciona no coge ahí el punto en fin pues bueno esto es el sobre precios pues bueno pues estos relojes pues pueden andar depende del del coleccionista de si el modelo es más común o menos común esto no son ninguno de los dos creo ninguno relojes que sean que sean ediciones muy muy difíciles de encontrar aunque obviamente tienen su valor pero pues pues podéis encontrarlos pues entre los mil mil quinientos euros más o menos vale depende del estado del reloj y de lo que esté dispuesto a comprar el comprador si las piezas son originales y en este caso pues el cenis no lleva su corona original pues eso le resta valor vale ese tipo de cosas tampoco su correa pero bueno ya os digo podéis encontrarlos entre pueden tener un valor entre 1000 y 1500 euros más o menos no sé al cambio lo que lo que valdría en aquella época también me gustaría que me lo comentara si lo mejor me lo dejarais en comentarios cuál cuál era el valor de el equivalente en aquella época de lo que costaba un reloj de este tipo y nada pues este es el vídeo que voy a presentar hoy este este vídeo vintage de relojes vintage no habituales en el canal y nada pues espero que os haya gustado el vídeo dejar un like compartir el vídeo con quien queráis animados a suscribiros al canal y nada nos vemos muy próximamente en otro nuevo vídeo de acuerdo venga un saludo a todos chao chao y